Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy voy a enseñarles, bueno yo también voy a aprender cómo se pinta un bolso de cuero ya que este me lo regalaron de cumpleaños hace como 3 años, lo amo muchísimo pues no sirve comprar mucho material, no, por aquello de que no me gusta que le hagan daños a los animales para esto pero pues ya que me lo regalaron para reutilizarlo, mejor decidí comprar la tintura para cuero que la conseguí en una zapatería por 7 mil pesos ahí está, creo que en las carreterías o cosas así, también venden ese tipo de pintura lo primero que hice fue lavar el bolso, saqué solamente esta parte bueno, la que ahora tiene un poquito de boronito de galleta porque ya lo utilicé nuevamente ayer pero bueno, lavé el forro dice que lavé el forro y todo sucio, ¿no? bueno, amigos, ya lavé el forro, o sea, lo único que hice no fue mojar el cuero sino sacar el forro, lavarlo, lo dejé un poquito, siempre mojo en una tacita lo juagué acá en la parte de atrás también se dejó sacar esto el forro entonces eso ya quedó limpio eso fue de las galletas que yo me comí y se me regaron en el bolso pero listo, entonces ya volví, lo dejé limpio y lo que necesitamos es la pintura y un cepillito de dientes que tengan ustedes en casa este lo tengo pues para cepillar cositas así como los zapatos y eso, los tenis este nos va a servir muchísimo para hacer esto y comenzamos creo yo que mejor es sacar un poco de pintura en la tapa así no tan lleno para no volvernos acá el chavo del ocho pintando eso con mucho cuidado, entonces vamos a comenzar a sacar ya poquitos y tratar de hacerlo parejo vamos a comenzar creo que con la parte menos visible que es esta pues vale la pena en lugar de botarlo como estos cueros toda la vida nos puede durar entonces vale la pena reutilizarlo y quedar como nuevo el diseño aparte me encanta porque ya están muy peladitos si se dan cuenta así es mucho mejor tengo este saquito viejo también por favor colóquense en una camiseta o un saco viejo cosa de que si les cae pintura pues no hay problema con siete mil pesos restauramos nuestro bolso quedamos regios esto lo pueden hacer con el calzado también así que todo lo que sea en cuero compran la tintura y aprovechen y pinten todo lo que puedan en la casa que sea de material de cuero bueno acá manche el botoncito procure no cometer ese error vamos a pintar esta parte también que se puede afeitar estos bordes vamos a pintar esta parte también que se puede afeitar estos bordes y 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 a continuar en esta esquina. Bueno, acá me tocó con un trapito húmedo limpiar de una vez antes de que se seque por los laditos porque lo manché. Si ustedes son más pacientes que yo, coloquen por favor antes de cinta, cualquier cinta que cubra, ese pedacito donde están los broches para que no se vayan a manchar. Y si no son tan pacientes, pues los limpian así como yo. Voy a continuar con esta parte de la tapa del bolso. Lo necesito para mañana y tengo una cita importante entonces para que se vea todo muy bien. Porque pues no hay nada peor que la ropa bonita y un bolso feo. ¿Cierto? Entonces todo tiene que coordinar. La ropa está muy bonita entonces tengo que llevarme este bolso bien bonito. Y eso es lo bueno de cuero. Aunque como digo, estoy en contra de esto porque esto fue por lo que es un regalo que me gusta comprar más bien imitación fuera. Por aquello de que me da pecadito con los animales también. Vamos a sacar más producto. Y eso va a sobrar un montón. Como les digo, si ustedes tienen más cosas o zapatos también. Aprovechen. O compártanlo con su familia. Si ellos tienen cosas también que pintar, pueden pintarlas así. Y listo. Por esta parte ya quedó. Tratar de que sea uniforme. Igual, bueno, se va secando perfecto. Queda muy bonito. Y vamos a limpiar nuevamente el botón porque este lo volvié a manchar. Listo. Vamos a, mientras se seca eso vamos a pintar la correa. Como se pueden dar cuenta, debajo del bolso hay un papel. Un papel que ya no lo utilizo. Y lo he utilizado aquí para para manchar la mesa donde estoy trabajando. Uy, bueno, acá está esta parte un poquito más complicada. Por lo que está ese botón plateadito. Hay varias cosas plateaditas. Igualmente me toca limpiarlo. No importa. Pintémoslo. Ya quise. Quede bien congrito. Y ahora vamos a tratar de limpiar rápido este pedacito de pinté. La bolita plateada. Listo. Que no se noten tanto, por lo menos. Porque eso nadie lo mira, pero uno sí se da cuenta. Este brochecito plateado también lo mancha. Y listo. Ahí vamos dejando secar un poquito. Vamos a continuar con la correa ahora sí. Con esta partecita. Esta como es lo que más utilizo. Yo creo que la voy a correr un poquito. Pero... No, no voy a dejar así. Está muy pieza. Bueno. Ya está la medida mía, mejor dicho. Agarro nuevamente y comienzo con las tirantes. Con estas correas. Vamos a trabajar... Y ah... Segunda. Y hasta como es lo que te explica... Música... Como es lo que te explica, Lo que te explica, continuamos acá con la correa así, así rápido no hay tanta ciencia en esto y acá pone el respaldo con ambas partes me queda igual agarra super rapido este tinte y quien no me va a decir que voy a estrenar mañana boys todos van a pensar eso va a quedar super, si es que ya se ve super nuevecito se ve super lindo y agarra un brillo muy bonito no es una pintura mate ya agarra un color muy bonito en el cuero bueno acá hay una parte que son como los flequillos solamente lo voy a pasar así muy por encima como para que cubra un poquito mas se ve como venimos con los negros le damos una vueltecita por el otro lado esto es bastante rápido y no vamos a demorar ni 20 minutos haciendo eso no importa que por el otro lado queden así blanquitos porque pues eso siempre se va a ver así un retoque un retoque color original listo si se pueden dar cuenta miren esta belleza como va quedando a ver les voy a mostrar por acá si se dan cuenta el brillo tan lindo que va tomando miren y ya se esta secando entonces vamos a comenzar por la otra parte por el lado de atras un poco de nuevo mas tinte y vamos a comenzar por esta parte trasera pues del bolso es que miren como esta si se dan cuenta que esta como bien pelado y se van a dar cuenta el antes y el después y este diseño me encanta de verdad que pasa no desapercibido con este bolso para cargar cosas importantes sin llamar tanto la atención y es guerrerito se ve pequeño pero caben bastantes cosas me gustan siempre los bolsos así cruzados no soy muy jerta así de mucho bolso cartera así elegante no me gustan los bolsos cruzados sobre todo Carlos pues no se las cosas algo muy este elemental pues de maquillaje algo de dinero la tarjeta del transmite para modificar no son muchas las cosas y mis gafas así es así es este bolso me lo compraron y lo hicieron en pasta en Colombia en pasta colombiana es una fabrica muy importante de cueros en esta ciudad entonces no es muy bonito el diseño tiene acá unas florecitas super lindas y 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